En Ripley.com.pe no paramos de buscar nuevas opciones para que tu pedido llegue cada vez más rápido a tu casa. Nuestro compromiso nos mueve cada día a innovar en la entrega eficiente de todos los productos que compras en nuestra tienda online. Hoy te presentamos Aero Ripley, nuestro primer proyecto piloto en el que empezamos a probar la entrega de productos con drones. Porque en cada caja, en cada pedido, vamos todos los que trabajamos en esta compañía, que queremos ser la tienda online más grande, con las mejores marcas nacionales e internacionales y el mejor servicio de entrega en el Perú. En Ripley, siempre innovando para ti.